Ya sabemos que el metabisulfito sódico es muy soluble en agua, así que aquí rápidamente se ha disuelto. Pues bien, ahora voy a ver si añadiendo un poco de acetona precipita o qué es lo que hace. Pues no sé si el metabisulfito ha precipitado, porque aquí se ha formado una extraña papilla. Voy a echarle un poco de ácido para ver si efectivamente es metabisulfito y huele a CO2. Voy con una gota de clorhídrico, a ver. Bueno, más que una gota, un par de gotas. Y yo aquí no veo salir CO2 por ninguna parte. Y no huele a CO2. O sea que aquí ya no hay metabisulfito ni hidrógenosulfito. No, no, no huele nada. Así que esto es otra cosa y espero que alguien me lo diga. Bueno, ya ha desaparecido por completo la papilla, pero no huele a dióxido de azufre. Voy a echar más, por si acaso. Pero no, no. Aquí no sale dióxido de azufre. En fin, alguien sabrá lo que ha pasado aquí.